Iniciamos con las noticias. Mucha atención que el alcalde Jorge Iván Ospina aseguró no renunciar a su cargo tras la petición de varios líderes y concejales. Así es Kelly, esta respuesta del mandatario local se produce tras las recientes investigaciones de la Contraloría y la Procuraduría por presuntos casos de corrupción en su administración. Luego de conocerse las nuevas investigaciones por entes de control sobre posibles irregularidades en la ejecución de contratos y detrimento patrimonial, desde algunos sectores políticos le piden al alcalde la dimisión de su cargo. Por respeto a la ciudad debería renunciar a su cargo mientras se defiende en derecho de las investigaciones que realizan tanto la Contraloría como la Procuraduría. Esperamos agilidad en las investigaciones porque están comprometidos los recursos de los caleños. Son miles de millones de pesos que estarían en presunto detrimento patrimonial. Por su parte Ospina fue enfático en aclarar que no renunciará a su puesto de elección popular, tildó de oportunistas a quienes piden su salida. Es política y algunos hacen política de mala calidad negándole propuestas al territorio, propuestas y soluciones a los problemas de movilidad, de la temporada invernal, de las dificultades de vivienda. Y por no tener ideas de cómo asumir esos temas, lo que se van es por la política de baja calidad, que es pedirle a un alcalde que renuncie. Circunstancia que por supuesto no haré, circunstancia por supuesto que depende de un mandato ciudadano. Igualmente, según los datos abiertos de la alcaldía y el presupuesto municipal, la ejecución de algunos proyectos no ha superado el 35% en los últimos tres meses. Ante este señalamiento, el mandatario aseguró que la ejecución pública es compleja. Es muy difícil la ejecución pública. La ejecución pública no se hace, digamos, bajo condiciones expeditas, con celeridad y sumarias. Se deben adelantar licitaciones, se hacen procesos de convocatoria, se deben detener previamente diseños. Recalcó que está dispuesto a responder ante las autoridades y pidió celeridad en las investigaciones.